¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal, que es mi canal. El video de hoy, como ustedes ya pudieron ver en el título del video, porque supongo que por eso entraron, es el video de la reseña de Miniso del haul pasado. Realmente son pocas cosas las que voy a reseñar ahora, porque hay cosas que todavía no las uso. Por ejemplo, las bolsas calientes, bueno, las compresas calientes, que les dije que iba a utilizar solamente en casos de emergencia. Pues la verdad es que todavía no hay una emergencia, no hay necesidad de usarlos. Entonces, cuando eso pase, yo por aquí, por este medio o por Instagram, les estaré diciendo qué tal me fue, si me sirvieron, si no me sirvieron. Y pues bueno, lo que se pueda, se reseña y vamos a comenzar. Ok, bebecitos, bebés, aquí tengo mi papelito. Bolsas de lavandería. Pues, ¿qué se puede decir de eso? Si sirvieron, pones ahí tu ropa delicada, tus brasieres, blusas que se puedan maltratar, etc. Y los metes a la lavadora y salen y no se destruyen. Han servido hasta el momento, no se han deshecho. Vamos bien, vamos bien. Rascador retráctil. Ese que parece como una plumita ahí. Cuando jalas el rastrillito, te puedes rascar la espalda. Ese, ese salió muy bueno. Yo lo he usado un par de veces, pero el que más lo usa es mi novio. Y dice que bien, o sea, bien. Sirve para lo que lo hicieron y ya con eso nos tenemos que dar por bien servidos, ¿cierto? Cepillo limpiador para cuero cabelludo. No le tenía tanta fe a este producto y una vez que lo empecé a usar, la verdad es que sí me gustó bastante. Increíblemente funciona de maravilla. ¿Ves cómo sale la grasita? O sea, porque sí es grasa. He hecho hasta la prueba de tratar de, o sea, de ver si no me está quitando pellejitos o cualquier otra cosa que me pueda estar lastimando. Y no, se deshace bastante bien lo que saca. Entonces podemos decir que es grasita, es cebito. Lo hago una vez a la semana para no lastimarme, porque pues tampoco se trata de eso. Lo agarro como si fuera un exfoliante. Hagan de cuenta. O sea, es parte ya de mi rutina de la cabeza. Ojo, al principio cuando lo empecé a usar como que me lastimaba. Sentía que estaba muy duro. Obviamente no tiene, no tiene como blandito. O sea, ya saben como los cepillos normales que lo aprietas y como que se sume como para amortiguar. Eso no lo tiene este, este es puro plástico. Entonces, pues despacito. No necesita ser así súper delicado, no. Pero tampoco se vayan con onda porque nosotros estamos muy acostumbrados a cierta fuerza, a cierta presión con los cepillos normales porque no nos van a lastimar. Con este te puedes lastimar si lo te pones a presionarle mucho. Es normal. O sea, ya solito después de un rato lo haces con la presión adecuada. No te cuesta nada el trabajo, ya no te lastima. De hecho, yo ya empiezo a sentir rico hacerlo porque sientes como si te estuvieras rascando la cabeza. Pero si, no sé, rico. Me gusta, sirve. ¿Quieren que les haga un video sobre ese aparatejo en especial? Si quieren lo hago, pero solamente si quieren, ¿eh? Pónganmelo en los comentarios. Carla, no hagas esa basura. Carla, por favor, ayúdanos. Lo queremos ver. Cepillo facial para maquillaje. El que les dije que compré, que es para la cara, pero en realidad yo lo quería para ponerme maquillaje en el cuerpo. Resulta que buenísimo. O sea, le hice la prueba. No tengo maquillaje, maquillaje tal cual ahorita para el cuerpo. Lo quiero comprar. Sí lo voy a comprar. Pero ahora mismo no lo tengo. Entonces, para probarlo, agarré un maquillaje facial para ponérmelo en el brazo. Y muy bueno, muy bueno. O sea, sí se ve homogéneo, se ve parejito, no se ve manchones. Y en la cara, una maravilla. También me gustó muchísimo utilizarlo en la cara. Súper fácil. No se ve como que te arrastre el maquillaje. Me gustó muchísimo. Shampoo en seco de sandía. Huele delicioso. Y nosotros normalmente compramos un shampoo en seco para que absorba la grasita que tenemos en exceso en la cabeza. Tiene dos cosas que podrían ser problema para ciertas personas. Uno es la potencia con la que sale. Le aprietan y ¡fum! O sea, súper fuerte el atomizador. Pero bien, no pasa nada. Segundo, sí deja residuo blanco. Yo normalmente los que he usado sí dejan residuos blancos. Pero no pasa nada tampoco. Es parte del proceso, según yo. Lo dejas unos minutos, lo masajeas hasta que se quita lo blanquito y se acabó. Cuesta un poquito de trabajo. No les voy a mentir. Sí cuesta trabajo quitar lo blanco. Pero me gusta que sí absorbe bien la grasita. Unas por otras. Sí me gustó. Es barato. Tiene un tamaño perfecto para que lo tengas en la bolsa. Hasta ahora sí lo recomiendo. ¡Saca puntas! Pues el mío no funcionó. ¿Ven que tiene dos agujerillos? Bueno, en el que es para un lápiz más grande funciona bien. Pero para el que es el lápiz más delgadito no me funcionó. No saca punta. Pues básicamente no me funcionó porque la mayoría de los lápices que yo tengo pues son delgaditos. Pues ni modo. Masajeador corporal. De esos que están llenos de bolitas metálicas y que te pasas por el puerquecito. De esos. Pues sí sirve. Lo que pasa es que sí tiene como su mañita. ¿Por qué mañita? Porque si lo haces así, ahí se va. Te pellizca. Como que se mete. Como que succiona la bolita a tu piel. La piel sueltita. O sea, cuando no estás tensa. Tiende a ser pellizcada más fácilmente. Eso es lo que me pasó con este masajeador. Estaba masajeando yo muy tranquila y a los 20 segundos sentí como absorbió la piel y me pellizcó. Como que mete la carnita entre el plástico y la bolita metálica y duele bastante. Bueno, a mí me dolió mucho. Entonces, lo sigo usando porque creo que son cosas que sí funcionan. O sea, que a la larga te brindan un beneficio. Pero es con mucho cuidado. Tensen y hagan flexiones. Ya decidirán ustedes si lo quieren comprar. Yo lo voy a seguir usando porque ya le agarré el modo. Pero, pues si ustedes sienten que hay miedo. Pues, bueno, ya ustedes verán. Lo último y lo que más, más, más me han estado preguntando. Es el skin care. El skin care, toda la rutina que compré, la de sandía. Es una rutina bastante amigable. Digamos que si tu piel tiene necesidades ya muy especiales. Pues no creo que te sirva. O sea, esta rutina está muy basiquita. Muy basiquita. Como lo dice en la caja, es hidratante. Entonces, si tu piel tiene necesidades más específicas, tal vez no te sirva. Yo lo veo como una rutina que pueden utilizar las personas que apenas van a empezar con el skin care. Personas como, no sé, de 15 a 22. Que su piel no tiene tantas necesidades de cosas mucho más pesadas. Esas personas creo que lo van a disfrutar bastante porque está bastante riquita. Huele muy rico. Por ejemplo, vamos a desglosar esta situación. El limpiador huele muy rico. Se siente padre el estarlo masajeando en la cara. Y la piel te queda limpia sin dejártela acartonada. El tónico. El tónico también se absorbe rápido. Huele rico, pero no súper penetrante. El suero. Yo estoy muy acostumbrada a los sueros que sean un poquito más oleosos o que sean más cremita. No sé. Sentirlo un poco más pesado, la verdad. Este no es nada pesado. Esto es como un gel. Totalmente un gel. Se absorbe muy rápido y no te deja, pues, la cara pesada. O sea, se absorbe y punto. Eso creo que a muchas personas les puede gustar. O sea, a mí no me desagrada, pero como les digo, yo ya estaba acostumbrada a otro tipo de textura. Para antes de maquillar está muy padre porque se absorbe rapidísimo. La crema, la loción hidratante, me sacó un poco de onda al principio porque dije, ¿por qué huele así? O sea, no detectaba qué era lo que pasaba con el olor. Te la pones y huele a sandía, pero conforme va pasando el tiempo en lo que estás masajeando, como que sientes como frescor y un aroma más fresco también. Como que cambia el aroma de sandía, se va más fresco. Me fui a la cajita y, en efecto, tiene mentol. Entonces ya tiene todo, todo tiene sentido. No me estaba inventando ese olor. No se siente feo, se siente bastante riquito. Es una sensación fresquita, no demasiado fresca como para que sientas hasta frío. Es muy ligerito ese efecto refrescante. Agradable, pues. Yo la voy a seguir utilizando porque es lo que siempre hago. Pero sí, ya para una persona casi de la tercera edad como yo. Está demasiado, demasiado, demasiado ligerita. Esta, como les digo, creo yo, es una rutina que pueden utilizar chavitas de entre 15 y 22 años sin ningún problema. No es muy pesada. Se van acostumbrando a tener una rutina de cuidado facial. Y la verdad es que el aroma se disfruta. Oigan, pues ya terminamos. Qué rapidez, qué rapidez. Ahora sí me fue muy rápido. Y hasta siento que tengo ganas de reseñar, no sé, un shampoo que no es de mi niso. Está ahí. Tengo ganas de rellenar con una plática. Pero ustedes no quieren eso. Ya me dicen que hablo mucho de por sí. Entonces vamos a terminar esto. Vamos a emocionarnos de que fue un video corto. Terminemos. Si te gustó este video, no olvides darle manita arriba, suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que está loca. ¿Sube un video? Si me quieres hacer un súper, súper, súper paro, no olvides compartir este video en todas tus redes sociales. Y ya que andas por ahí, no olvides seguirme en las mías. Yo los quiero mucho. Les mando un beso súper, súper, súper tronado, un abrazo súper apretado. Y los veo en el siguiente video. Adiós.